Buenas tardes, así es. La comisión especial formada por el Senado de la República Dominicana está trabajando en la selección de los jueces que nos van a representar en la Junta Central Electoral. Los ciudadanos de la ciudad de Moca opinan sobre este proceso de selección de los nuevos jueces de la República Dominicana. Yo considero que buscar en la sociedad civil o buscar personas independientes es muy difícil y creo que lo que trabajaron ahora en estas elecciones lo hicieron bastante bien y son personas honorables que merecen que se les ratifique en su puesto otra vez. ¿Cómo crees? Radamé Hidalgo. Son gente honesta, preparada y con decisiones firmes. Yo estoy de acuerdo que lo dejen. ¿Tu nombre? Roque Antonio Cabreja. Por reglamento, el Senado de la República está buscando nuevos jueces de la Junta Central Electoral. ¿Está usted de acuerdo que las indican los que están objetizando los jueces? Bueno, sería bueno que seleccionaran los mejores y que eligieran lo que ellos entienden que deben cumplir con su función. ¿Tu nombre? Federico Paulino. Pero en realidad tiene que haber transparencia, tiene que haber un cambio, pero que ese cambio sea transparente, total y que no haya parcialización. Las mayorías de los ciudadanos del municipio de Moca opinan de que los jueces de la Junta Central Electoral deben ser independientes. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, Resumen Cibao. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, Resumen Hickory, Bolíguez. Desde Moca, provincia de Espaillat.